El gobernador del estado Samuel García Sepúlveda supervisó las obras de la construcción del proyecto del Cuartel General para la Nueva Fuerza Civil, que dijo será símbolo de la seguridad y de la mejor policía de México. Ubicado en la avenida Morones Prieto, García Sepúlveda constató el avance del 20% que se registran en los trabajos de construcción del inmueble. Acompañado de Gerardo Escamilla, titular de la Nueva Fuerza Civil, el mandatario estatal dijo que a tres años de su administración se han realizado inversiones sin precedentes por más de 15 mil millones de pesos en seguridad para blindar a Nuevo León.